Con Jesús en el altar, nos ponemos cada día, porque creemos que el amor puede transformar la vida. Cristo nos enseña a ser grano de trigo en la tierra, que es sembrado con dolor, pero goza en la cosecha. Desde el corazón de Cristo haremos un mundo nuevo, solos no tiene sentido, no es camino, pero unidos, si lo lograremos, imposible es conocer a Jesús y no amarlo, su llamado es una urgencia, queremos seguir sus pasos. No sintamos soledad, que una madre nos alienta, la tristeza nos disipa, su silenciosa presencia. Desde el corazón de Cristo haremos un mundo nuevo, solos no tiene sentido, no es camino, pero unidos, si lo lograremos. Desde el corazón de Cristo haremos un mundo nuevo, solos no tiene sentido, no es camino, pero unidos, si lo lograremos, si lo lograremos.